El 8 de septiembre de En 1978, hace exactamente 37 años, Quito fue la primera ciudad en el mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En aquella ocasión también lo fue Cracovia, en Polonia. Así hermanadas, ambas inauguraban la lista de sitios y ciudades patrimoniales creada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoy, esa lista contiene más de mil nombres. ¿Por qué Quito fue la escogida para abrir la lista en 1978? La UNESCO reconoció que existía un importante intercambio de valores humanos en nuestra ciudad, en la forma como se consolidó nuestro centro histórico. Lo que habían creado las generaciones anteriores tenía coherencia, belleza, carácter, rasgos de nuestra cultura, que el mundo entero estaba de acuerdo en promover y proteger. Y también la designación reconoció que poseemos un conjunto arquitectónico único, en un entorno particular, que ilustra una etapa significativa en la historia humana. El patrimonio cultural no son sólo casas y edificios, espacios urbanos o las obras artísticas del pasado, sino también la relación que las personas establecemos con ellos. La música de tradición, nuestro acento y lenguaje y los relatos de nuestros mayores. Las tradiciones que festejamos, nuestra comida, los oficios con ancestro. Todo eso es herencia cultural, tradición viva, como viva está la ciudad, que se transforma, pero a la vez permanece. Y en ese intercambio de valores humanos, hemos asumido el compromiso de cuidar y promover lo que nos fue heredado, de conocerlo y protegerlo, de mejorarlo y defenderlo. Por eso, 37 años después, nuestra ciudad sigue siendo, orgullosamente, patrimonio cultural de la humanidad. somos lo que nos legaron las generaciones y somos lo que haremos con ello. Somos la gente que viene de lejos y lejos quiere llegar. Eso somos. Quito somos. Quito somos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando los españoles llegaron a esta planicie, en las faldas del gigantesco volcán que la domina, meseta rodeada de quebradas, en la que los comerciantes provenientes de muchas partes hacían sus trueques, el nombre que escucharon fue uno y el mismo. Quito El significado de la palabra se pierde en la niebla del tiempo. Pero así suena Como piedras que golpean Quito Como la eterna lluvia sobre el suelo Quito Antiguo como su nombre Siempre fue Quito Al norte de la enorme abertura de Sanguña y al sur de la de Piliswaico se asentaron Allí trazaron la cruz fundacional Y con las manos de los indios que habitaban aquí, comenzaron a levantar su villa española en los Andes Y como el barro y la paja, se mezclaron unos y otras Los solares se fueron asignando Se alzaron las casas Y luego los edificios religiosos En las cercanías, obrajes y haciendas La economía colonial enriqueció a unos y empobreció a otros Y así, en la sociedad de castas Castizos y descastados Fueron construyendo la ciudad Quito se fue formando a lo largo de siglos durante el proceso colonial Cualquier viajero que llegara aquí a mediados del siglo XVIII Habría encontrado al pie del majestuoso Pichincha Una bien trazada ciudad de unos 25.000 habitantes Poco más o menos Rodeada de haciendas Ubicada entre quebradas profundas Pobladas de vegetación abundante Y una fauna diversa Que desembocaban hacia el oriente En un río torrentoso de agua cristalina Casas bajas de dos plantas Cubiertas con tejas Las calles Barro la mayoría Algunas empedradas Eran compartidas por igual Con bestias de carga Y cerdos que deambulaban entre los desperdicios arrojados a la vía El agua de las varias vertientes que descendían del enorme volcán Llegaba por canales y acueductos A las pilas de las plazas públicas Para ser llevada en grandes tinajas a cada casa Destacaban los campanarios y torres de las iglesias Los grandes muros de conventos y claustros Puesto que la vivencia religiosa Dominaba todos los aspectos de la vida A fines de la colonia Ya estaba construida la mayor parte de las edificaciones religiosas Del actual centro histórico El espacio que ocupa el conjunto de estas edificaciones Representa nada menos que una cuarta parte del total edificado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al interior Un tesoro de imaginación Inspirado por la devoción El barroco quiteño Cuyas obras llegaron a los más diversos lugares de la América colonial Representa el espíritu trascendente De un pueblo volcado a la producción de obras Signadas por la belleza y la gracia De los oficios del pasado Que poblaban la ciudad con su pregón ¿Cuántos quedan? Eran decenas Casi todo se hacía en talleres A mano A veces con más habilidad que herramienta Muchas de esas tradiciones Muchas de esas tradiciones siguen vivas en el artesanado actual Laboriosidad, equilibrio y belleza Son sello característico de su producción En 1789 Eugenio Espejo En un memorable discurso No olvidó a esos hábiles artesanos quiteños El genio quiteño lo abraza todo Todo lo penetra A todo alcanza ¿Veis señores? Aquellos infelices artesanos Que agobiados con el peso de su miseria Se congregan las tardes en las cuatro esquinas A vender los efectos de su industria y su labor Pues allí el pintor y el farolero El herrero y el sombrerero El franjero y el escultor El latonero y el zapatero El omnisio y universal artista Presentan a vuestros ojos preciosidades O la frecuencia de verlas Nos induce a la injusticia de no admirarlas Familiarizados con la hermosura y delicadeza de sus artefactos No nos dignamos siquiera a prestar un tibio elogio A la energía de sus manos Al numen de invención que preside en sus espíritus A la abundancia de genio Que enciende y anima su fantasía El periodo colonial duró unos 300 años Una vez fundada la república Los nuevos tiempos trajeron consigo también Importantes modificaciones en el aspecto de la ciudad La misma plaza mayor Como se había llamado siempre Ha tenido grandes transformaciones a lo largo de su historia A fines del siglo XVIII Sobre el gran muro de la catedral El presidente Carondelet Añadió el atrio de piedra tallada El templete Y la escalinata Durante toda la colonia El palacio de gobierno Solo tuvo un pretil descubierto Desde donde las autoridades Veían las corridas de toros en la plaza En 1842 Durante la segunda presidencia De Juan José Flores Se comenzaron a añadir Las columnas de ladrillo Una terraza Y las habitaciones laterales Unos 30 años después Gabriel García Moreno Hizo construir un campanario central Y colocar allí el reloj Y durante el gobierno de Camilo Ponce Hacia 1960 Entre otros cambios Se aumentó el tercer piso Y se sustituyeron Las columnas de ladrillo Por las de piedra actuales La vieja casa colonial del Cabildo Fue derribada en 1845 aproximadamente Para dar paso a una más grande En donde se instaló el municipio Ese edificio fue remodelado en 1909 Para celebrar el centenario del 10 de agosto Aquel edificio fue derrocado en 1960 Pero el actual municipio se hizo recién en 1970 Muchas personas Aún recuerdan que durante casi una década Aquel solar permaneció vacío En pleno centro de Quito En la presidencia de Gabriel García Moreno Se dieron grandes transformaciones en Quito Llegaron en esa época Arquitectos extranjeros Para intervenir en la ciudad Con obras de gran magnitud Como el Puente y Túnel de la Paz El Observatorio Astronómico en la Alameda O el Panóptico El gobierno de Eloy Alfaro También representó importantes cambios en la capital Frente al convento de Santa Clara Se construyó el primer mercado techado de la ciudad Cuya estructura fue importada de Bélgica El Hospital Eugenio Espejo Y el Hospital Militar en San Juan Datan de esa época Arquitectos como los Turini o los Ruso Junto a ecuatorianos como Walberto Pérez Dieron nuevo rostro a la ciudad Llegaron la luz eléctrica El tranvía Y los vehículos a motor Que obligaron a reconstruir Muchas de las calles del centro Para que pudiesen subir Sus empinadas cuestas Cada cambio importante en lo político Quiere dejar huella en el espacio circundante En el proceso hay mejoras Pero también pérdidas Hay intervenciones respetuosas Y otras que no lo son La mayor parte de lo que llamamos Quito Colonial Es en realidad de la época republicana Más aún En prácticamente todas las calles del centro histórico Coexisten edificaciones de distintas épocas Siendo muy pocas las del periodo colonial Sin embargo Es el conjunto lo que cuenta Y en él La proporción El equilibrio Y el respeto Cuando de comer se trata En Quito se pueden recrear Los más exigentes gustos En una fiesta de sabores Y de color Nuestra herencia culinaria Rica y diversa Ha alcanzado un sello característico Los ingredientes tradicionales De esta parte de los Andes Aportan sabores propios A una variada oferta gastronómica Sopas y mazamorras Diferentes preparados con papas Y maíz Masas de sal y dulce Colaciones y mistelas Los secretos de antaño Aún están vigentes en la memoria Y en las prácticas de muchos hogares Esos conocimientos También son patrimonio cultural Porque nos otorgan Una personalidad definida A través de la tradición Nos dan identidad Tanto como disfrutar del buen comer Nos gusta bailar y festejar Quito siempre fue un entorno Propicio para el jolgorio El buen humor Y la alegría Desde la colonia Se celebraron corridas de toros Carnavales Y comparsas La fantasía desbordada En el atuendo de los danzantes Los diversos personajes De cada fiesta La música Y los fuegos de artificio Todo ofrece una mezcla de emociones De la que es imposible sustraerse Somos un pueblo que canta La música La música siempre fue parte De nuestra vivencia Y la ciudad Un entorno inspirador Desde la colonia La gente de Quito Fue dada a la guitarra Y a entonar melodías festivas O irremediablemente románticas De las expresiones Del patrimonio cultural Inmaterial La música es quizás La de mayor poder de evocación La que más profundo Cala en el alma De las personas Internarse en las calles Y recodos del viejo Quito Entrar en las casas En los bares y cantinas Dejarse llevar Esta ciudad nos invita Y nos lleva del oído A encontrar los versos y canciones Que nos habitan Pasillos, albazos o pasacalles Y los lugares en que se originaron Rincones en que Noches bohemias de Quito Se cantó y se bailó Como la cantina del Sargento En la calle León de la Tola O el salón de Doña Felisa En la plaza del teatro O aquellos donde vivieron Grandes compositores E intérpretes La casa de la Flores y Junín Donde habitó Julio Jaramillo A su paso por Quito La casa del compositor Carlos Amable Ortiz En San Marcos O la Ronda Donde florecieron amores Y se cantaron tristezas Allí vivieron los poetas Hugo Alemán Y Augusto Arias Y el gran compositor Carlos El Viejo Guerra Autor de Esta Guitarra Vieja Canción emblemática de su barrio Se reunían en el famoso Murcielagario Concurrida y discreta cantina De las calles Venezuela y Morales En una quinta de la calle Los Ríos y Elizalde Vivió Don César Guerrero Fotograbador Músico Y compositor Del que para mucha gente Es el más hermoso pasillo ecuatoriano El aguacate Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión En otro tiempo y lugar Carlota Jaramillo Con apenas 16 años de edad Y aún estudiante de colegio Participó en una tarde de mayo de 1922 En un concurso de música nacional El escenario fue el Teatro Edén En el antiguo pasaje Royal de la calle Venezuela Con su hermana Inés Interpretaron el pasillo Para mí tu recuerdo Y ganaron el concurso La voz y belleza de Carlota Sedujeron a quien luego fuera su esposo Jorge Araujo Chiriboga Que con el corazón en la mano Le dedicó uno de los más bellos pasillos ecuatorianos Cuando ya nos casamos Me dijo Yo he compuesto un pasillo para ti Pero tengo que pulirte Entonces una tarde, un día, cualquiera Me cantó Ahí me vas a hacer llorar de gana Cuando se conocieron Había diferencia de edad Y él le hizo este pasillo Entonces Mamá tenía un orgullo De su pasillo De sendas distintas Y cuando murió mi papá Ella no pudo cantar Ella no podía cantar Porque se ponía a llorar Qué distintos los dos Tu vida empieza Y yo ya voy por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Sin embargo, cual busca la tibieza Del sol a planta que enflorar ansía Persisto con afán tu compañía Para que descaloran el tristeza Y yo ya voy por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza En una tradicional casa De la calle Esmeraldas En el barrio de La Tola Nació en 1918 Quien ha sido considerado Como uno de los más grandes Cantantes populares del país Luis Alberto Conjunto El Potolo Valencia Cosechó múltiples éxitos Durante tres décadas Desde 1940 Hasta la muerte del Potolo Ocurrida el 25 de octubre De 1970 El Potolo compuso también Pasillos memorables Como Acuérdate de mí Aquellos ojos O canción azul Y es autor del pasacalle Inseparable del alma de la ciudad El Chuya quiteño 45 años después de su partida Quito no olvida a su cantor Esos son los acordes que nos habitan Dejémonos llevar por la ciudad Cantando Escuchando en cada saguán En cada balcón Aquel pasillo que nos enamora Los pechos que nos besan Son tetas Los muertos Son hilos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos que no aman Son noches Molares Sarcófagos Tristes No alberman A lo largo de estos 37 años La condición de patrimonio cultural de la humanidad Ha volcado en Quito La admiración y el apoyo de organizaciones y personas De muy diversas partes del mundo Pero por supuesto Nuestro legado nos exige compromiso ¿Cómo es posible Que las manos de quienes nos precedieron Hayan producido Esta clase de maravillas? La quiteñidad Es un sentimiento que se construye Sobre la capacidad de asombro ¿No es este el barro que nos moldea? Estamos obligados Como pasajeros de esta geografía iluminada A heredarla en las mejores condiciones posibles A quienes seguirán el viaje Compartimos con la humanidad Rasgos comunes Pero nuestro patrimonio cultural Es la base de nuestra identidad profunda Con nuestras voces Y nuestro rostro El mismo y diverso Con nuestras formas y maneras Somos lo que hemos aprendido Y lo que hemos construido Somos la mano que se elevó hacia lo sublime Somos la gente que viene de lejos Y lejos quiere llegar Somos Quito Un guste de la mano que se elevó Y lejos quiere llegar Somos la gente que viene de lejos Lista Sonos Y lejos queremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.